Así es, estamos haciendo una gran pretemporada, muy exigente, que sabemos que nos va a servir para lo que viene en el campeonato. ¿Cómo está la preparación? ¿Cómo está el tema de tus compañeros? ¿Nuevas incorporaciones también? Bien, bien, muy exigente como te digo y los compañeros que han llegado están acompañándose poco a poco y bueno, estamos aquí para ayudarlos también, para que puedan rendir de la mejor manera. ¿A lo personal, cómo te sientes, mímica, físicamente? Muy bien, cada vez mejor y para eso entreno todos los días. Así que, como te digo, estamos preparándonos de la mejor manera y esperamos poder conseguir buenos resultados. Ay, esa competencia es sano, ¿no? Siempre pensar en ser titular. Sí, obviamente, siempre uno anhela ser titular. De todas maneras, mis compañeros lo hacen de la mejor manera y como tú dices, hay una competencia sana. Responsabilidad, que hay una hinchada que lo sigue y está al pendiente de todo el trabajo que van realizando. Así es, representamos a Oruro, a una gran ciudad, a una gran institución también. Y bueno, esperamos sacar todo esto juntos adelante, tanto hinchada, dirigencia y jugadores. Bueno, sí, la verdad que estamos metiendo pretemporada muy dura. Sabemos que este es el inicio para arrancar el torneo, así que bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera y bueno, llegar apto para los primeros partidos. Nuevas incorporaciones de nuevos compañeros que se suman también al trabajo. Sí, la verdad que sí. Lo conozco a Gastón Comas. Hemos estado en unión. A Tarasco todavía no lo conozco, pero se está desenvolviendo bien. Así que bueno, esperemos que se acoplen al equipo, esperemos que lleguen más jugadores para que se acoplen a nosotros y bueno, a la idea del juego de golf y esperar hacerlo de la mejor manera. ¿Es importante tener partidos amistosos también para volver a agarrar ritmo? Sí, la verdad que sí. Los partidos amistosos sabemos que son importantes para agarrar ritmo. La verdad que esperemos estar bien para hacerlo de la mejor manera. y bueno, como te digo, hacerlo perfecto y bueno, tratar de mejorar día a día. Bien, bien, me encuentro bien, me encuentro con muchas ganas de arrancar el campeonato, de arrancarlo amistoso como veníamos diciendo. Así que bueno, esperemos estar al 100% y a disposición del profe. ¿Hay compromiso con la hinchada también? Siempre, siempre hay compromiso con la hinchada. Sabemos que apoya mucho y bueno, esperemos darle mucha alegría. Sí, sí, creo que estamos en una etapa muy importante en lo físico. Tenemos que aprovecharlo al máximo para llegar bien a lo que van a ser nuestros partidos. Creo que estamos por buen camino y pues no tenemos que descuidarnos de esa parte. ¿Y lo personal? ¿Cómo te intentas? Bien, bien, bien. Sabemos que estamos trabajando bien, al equipo le está yendo bien. Estamos demostrando que nos estamos consolidando en todo sentido. Y nada, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando al máximo y paso a pasito llegar a lo más alto, ¿no? ¿Seguirla siempre pensando, ser considerado como popular? Sí, obviamente que trabajamos día a día para eso, para seguir mejorando, pelear el puesto, ganarse un puesto en el equipo y nada, creo que esto es día a día y es trabajo como unidad, ¿no? O sea, ¿y tú podrías decir, el arquero, la seguridad en el arco, la preparación es muy diferente a todo el plantel? Sí, obviamente. Sabemos que el arquero es el 50% del equipo, ¿no? Y nada, nosotros somos los que menos tenemos que cometer errores. Estamos para transmitir desde atrás seguridad y por eso trabajamos día a día, ¿no? Creo que es un puesto ingrato, pero muy lindo a la vez. En lo personal, me encanta el puesto. Estamos día a día trabajando al máximo para así poder ayudar con un poquito o mucho de lo que uno sabe para el equipo. ¿El mensaje luchado del producto? Que nos siga apoyando, que están viendo nuestro trabajo, están viendo los resultados, estamos dando alegrías y nada, creo que va a ser importante su apoyo día a día y partido tras partido, ¿no?